clasificación supervisada de imágenes satelitales sentinel 2 hola bienvenidos a este vídeo una vez que obtuvimos el recorte del archivo para tener solo nuestra área de estudio ahora pasaremos a la parte medular de este ejercicio que es la clasificación de una imagen satelital la clasificación de una imagen satelital consiste en asignar una etiqueta a cada pixel de la imagen de acuerdo con el tipo de cobertura que éste representen que puede ser por ejemplo un río la vegetación natural áreas de cultivo suelo desnudo pastos nieve áreas urbanas entre otros se tienen dos métodos clasificación no supervisada y clasificación supervisada la clasificación no supervisada consiste que por medio de algoritmos y cálculos algebraicos el programa asigna las categorías puede parecer sencillo porque es automático pero durante el proceso se presentan muchas dificultades y más para los principiantes en el caso del siguiente que es la clasificación supervisada que es la que utilizaremos consiste en que el usuario le indica el programa por medio de las áreas de entrenamiento que le asigne una categoría para realizar este tipo de trabajos se requiere tener un conocimiento previo del área de estudio por parte del intérprete para iniciar con esto lo que vamos a hacer ya teniendo la capa con la que vamos a trabajar en este caso sería la capa de la cual hemos combinado las bandas que le llamamos en su momento el raster virtual tezcoco ahora nos vamos al menú scp que está al lado de maya que está entre maya y procesos abrimos el menú scp nos vamos ahora a la opción de juego de bandas y se nos abrirá una ventana en este caso vamos a elegir la capa con la que trabajaremos para la clasificación supervisada en este caso vamos a ocupar el raster virtual tezcoco que si no aparece su capa entonces le dan clic en recargar lista que aparece en el lado en ese en ese icono de recargar lista cuando no aparezca bueno ahora bien vamos a seleccionar el sensor para ver los valores de longitud de onda en este caso pues ya ya lo lo pusimos ya está puesto ya está elegido sentinel 2 y bueno algo que mencionar es que ahorita ya estaba por defecto pero a veces puede no estarlo y cuando no está elegido todavía el sensor ustedes podrán apreciar que en el centro de longitud de onda de las bandas están numeradas del 1 al 6 y algo algo también importante que mencionar es que donde dice abajo de la lista de imágenes multibanda es que el programa el sistema reconoce en forma automática las bandas que hemos apilado y aunque en su defecto estaban numeradas del 1 al 6 aquí reconoce que estaban apiladas las bandas que están se están utilizando las bandas 2 3 4 8 11 12 bien una vez ya elegido el sensor vamos a corroborar los valores que les proporcionará el complemento para cada banda respecto al valor del centro de longitud de onda a veces sucede que no muestra siempre los valores reales entonces se ajustan pero también puede que no coincidan y tenemos que modificar los valores de forma manual algo importante de mencionar es que todas las bandas tienen un rango dentro del espectro electromagnético en donde captan la información por ello como les he dicho en algunos casos es necesario modificar los valores para que no se realice una lectura incorrecta del procesamiento de las áreas que necesitemos mostrar para ello nos vamos a posicionar en la columna centro de longitud de onda a continuación tendremos lista una página abierta del navegador para ver la información que necesitamos para esta acción ya en su momento se les proporcionará la liga correspondiente como pueden ver a continuación vemos un cuadro donde está la información relacionada con las longitudes de onda y anchos de banda vamos a necesitar la información correspondiente a sentinel 2b y algunos se preguntarán por qué de la letra b porque también está la no en este caso las imágenes fueron recabadas por el satélite gemelo velas que ya está las que hemos utilizado y las que hemos apilado y eso se puede corroborar en el nombre del winrar del cual se descargó la imagen satelital que en nuestro caso fue obtenido del satélite gemelo b vamos a utilizar la información concerniente a las bandas 2 3 4 8 11 y 12 para ello ahora nos posicionamos en QGIS bien del valor de la longitud de onda central que aparece en la página que vimos éste tiene que dividirse entre 1000 y ese valor resultante es el que se necesita ocupar para añadirlo en la ventana de QGIS bien posicionándonos ahora en la ventana donde está habíamos abierto para el complemento bien para la banda 2 vamos a poner 0.4921 para la banda 3 va a ser 0.559 este ya está bien para la banda 4 va a ser 0.6649 para la banda 8 este va a ser la de 0.8329 0.8329 para la banda 11 va a ser de 1.1.6104 va a ser la de valor 2.1857 y listo por el momento no le vamos a dar clic a run o ejecutar sino más bien vamos a cerrar esta ventana y